20 de febrero evangelio según san mateo capítulo 6 versículos del 7 al 15 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos cuando ustedes hagan oración no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados no los imiten porque el padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan ustedes pues oren así padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal si ustedes perdonan las faltas a los hombres también a ustedes los perdonará el padre celestial pero si ustedes no perdonan a los hombres tampoco el padre les perdonará a ustedes sus faltas palabra del señor en estos días de cuaresma una de las invitaciones más constantes es a hacer oración oración sincera con mucha devoción y con mucho cariño y con mayor razón en este año que el papa nos propone un año de oración como preparación para el año santo la enseñanza de jesús a sus discípulos es muy sencilla pero muy valedera para nuestros tiempos no hablar mucho corremos el riesgo de no dejar hablar a dios perdonando a los que nos han ofendido pues son nuestros hermanos y hacer nuestra oración confiándonos en nuestro padre celestial que nos ama tanto la oración propuesta por jesús parecería muy sencilla pero es muy profunda parte desde la realidad de sentirnos hijos amados y así nos ponemos en sus manos queremos hablar nosotros pero también dar tiempo para escuchar su palabra y el profeta isaías en la primera lectura nos enseñaba que su palabra es como la lluvia y la nieve requiere tiempo y apertura para dejarse penetrar y poder dar frutos y si hablamos mucho corremos el riesgo de no dejar penetrar la palabra dejarla germinar y poder dar fruto el padre nuestro contiene siete peticiones que debemos reflexionar detenidamente y descubrir el significado de cada una de ellas se entrelazan peticiones de alabanza y deseos de la presencia del reino con las necesidades más cotidianas y elementales de cada uno de los hombres se propone la construcción del reino universal pero también se reconoce la necesidad de la aportación personal que no nos deje caer en la tentación la necesidad del perdón y del saber dar perdón es ponerse individualmente en manos de dios pero reconocerse íntimamente ligados a los hermanos solo no se puede construir el reino por eso no dice la oración padre mío sino padre nuestro porque nos implica a todos en comunidad en tarea común que estos días de cuaresma intensifiquemos nuestra oración nuestro sentido de comunidad y nuestra entrega por completo a dios habá papá el señor te bendiga en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y